Ay, ay, el que esté libre de pecado, que tira una piedra y yo tiro un peñón, yo tiro un peñón Anoche sueñé contigo y me levanté gruñón, bebiendo desde temprano, yo me cuide el hígado y riñón Ay, 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 extrañando todas las noches de caverna y miñón, ahora eres de fuego como el gatañón Y en el cora me dejaste el gran cañón, tú y yo era molotón, de él y se rompió el equipo Ayer te vieron, di que en 58 con otro tipo, yo también ando con una gaya que con ella flipo Y no, no Yo no soy celoso, pero ¿quién es ese cabrón? Dime quién es ese cabrón Tranquila, no soy psycho, no voy a ser un papelón, pero, ouch, mi corazón Yo no soy celoso, pero ¿quién es ese cabrón? Dime quién es ese cabrón Tranquila, no soy psycho No voy a ser un papelón Pero, ouch, mi corazón Wow, sé que soy un cari pelado Encojonó por eso Cuando con más de mil Esta agua cuenta no le he dado Pero tranquila que yo mismo Me tengo amenazado Yo sé lo que tenía Lo que no sabía Es que se sentía a perderlo Si Beto lo enrola voy a prenderlo Si trae imperico voy a huelerlo El cora y la mente enredado En el pecho tengo un drelo Enamorado por aquí Enamorado por allá Cupido hasta allá Te quiero pa' mí na' más Y eso es egoísmo Me pongo celoso sin razón Eso es machismo Ey Un bofetón pa' mí mismo Cogimos vacaciones Y nos fuimos de turismo Por el Caribe Probando nuevas tácticas Pero si vuelves a la Antártica Pero si vuelves a la Antártica Oh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A ver. 에y, eh, hoy sí que sí. ay, ay. Dime pa' dónde vamos después de la playa Si no secamos yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama te voy a darte a hablar de surfiar, bebé Mami, tú vives lejos Pero como quieras yo voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos todos los peces Y tú estás mojá, yo estoy ready pa' salviarte Estoy ready, tranquila que yo sé que te vas a beser La otra vez en la playa te embarrachaste Y pediste que te beses Yeah Vamos Hey, 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 hey Prende eso, prende eso, prende eso Ando con el apechao Que no me llame nadie hoy, ok Me lo va a bebé esto Y del mundo borracho bailando en la playa Sintiendo el calor, sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor, pégate mejor De esa chapa se habla en todas las barberías y en el colmadón, y en el colmadón Tú no, yo sé que es Romeo y yo le voy a hacer comodón, le voy a hacer comodón Salí con tu mujer Ya Dios me perdona, falta tú Estoy borracho, borracho Hey, 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 hey ¿Qué tú dices, Beto? No le voy a bajar, ¿ok? No le voy a bajar, no le voy a bajar ¡Qué gozadera! ¡Que no se apague! ¡Ey! ¡Sí, sí, sí! ¿Pá dónde vamos, pá dónde vamos? Dime, pues aquí Espera ¿Y este cabrón quién es? Que está cogiendo cerveza, neverita Anda con nosotros Ah, ok, 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 dale Quizás yo vuelva con mi ex Y no te vuelva a ver Quizás no te importa Quizás te va a doler Esto es un ratito Mami, no te acostumbre Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe A mí que yo nací pa' estar solo No hay una loca pa' este loco El tiempo se va y queda poco Baby, vamos a hacerlo otra vez Chingalo otra vez Porque mañana quizás no va a estar La luz se puso roja Hay que pararlo Si quieres nos bajamos Y podemos perrear Baby, esto no fue normal Con cualquiera no me acuesto A cualquiera no le meto Ni le cuento mis secretos Me pongo feliz cuando llega en tu texto ¿Por qué? Con cualquiera no me acuesto A cualquiera no le meto Ni le cuento mis secretos Me pongo feliz cuando llega en tu texto O cuando en cuatro te lo meto Ey Y te moja todo Ah, contigo me voy a todo Ah, ey Espero que lo hayas pasado bien En verdad tú eres bien Pero mi vida es complicada Tú no vas a entender Un poco inestable Como puedes ver Mami, fue rico conocerte Pero no sé si vuelve a verte Esto es un ratito Mami, no te acostumbré Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Pa' mí que yo nací pa' estar solo Pa' mí que yo nací pa' estar solo Pa' mí que yo nací pa' estar solo Hey, hey, me tienes el bicho ansioso Hey, hey, quédate en cuatro que se ve precioso Ese culito es un tramposo Hey, si ahora es una iglesia Mago religioso Exquisito, delicioso Me la como y ni reposo Hey, hey Baby, lo nuestro es amistoso Pero si tú quieres cuando sea soy tu esposo Ok, sí, sí Encima de mí fue que te conocí Ey, mami, tú eres así No te hagas, yo también soy así Ok, sí, sí Encima de mí fue que te conocí Ey, mami, tú eres así No te hagas, yo también soy así Porque yo soy un cuero Y tú también Y tú también Si el calor es de noventa El agua cero es de cien Vamos a pasarla bien Yo soy un cuero Y tú también Y tú también Si el calor es de noventa El agua cero es de cien Vamos a pasarla bien Pero dale easy, easy Ey, que sabes que soy pici Ey, y enamorarme es bien fácil Ey, pero olvidarme es difícil Mami, dale easy, easy Ey, que sabes que soy pici Je, y enamorarme es bien fácil Ey, pero olvidarme es difícil Y nadie se ha enterado Todos los mensajes archivados La baby estudió psicología Y conmigo hizo el doctorado Me tienes desquiciado Ey, tú me prendes como fósforo Contigo hasta en los semáforos Ey, yo no sé qué opina el horóscopo Nah, pero piche ven y pártelo Corriendo cana hasta encajarnos en la orilla Va a buscarme en olla pa' que tú seas mi chilla Ey, te gusta ir a la milla Ey, ven y ósame de silla Si quieres madrudo pa' hacértelo temprano En lo que acaba el verano Estos dicen que ese culo lo hizo el cirujano Y fue Diosito con sus propias manos Ey, ey, ey Siempre te doy con los troyanos Ey, ey Si preguntan di que somos primos lejanos Tranquila, no te debo decirte amo Nah, nah Porque yo soy un cuero Y tú también Y tú también Si el calor es de noventa El agua será de cien Vamos a pasarla bien Porque yo soy un cuero Y tú también Y tú también Si el calor es de noventa El agua será de cien Vamos a pasarla bien Pero dale easy Easy Ey Que sabes que soy pisi Ey Y enamorarme es bien fácil Ey Pero olvidarme es difícil Ey Tú y yo Yo y tú Nos llevamos bien Tú y yo Yo y tú Nos llevamos bien Quiero que Dame luz Yo sigo tus pies A donde vayas Te sigue la luna Tú eres mi galla Como tú ninguna Ey La noche está buena Qué rico se pasa en Kikeya Ey, ey Mi corazón es de arena Pero tú estás dando tus huellas Ey, ey Cada vez que me miras Sin parar de mover las caderas Ey, ey Esto aquí no termina Nos fuimos a reunir la noche entera Ey, ey Y enséñame a bailar Mami Yo no sé Pero ya estoy borracho Y son las tres Yo quiero ver contigo El amanecer Tú y yo solito y el sol Tú y yo solito y el sol Ey Si me dejas te hago Todo lo que a ti te gusta A ti te gusta Ey Rompe esto que yo pago Esa vaina no me asusta No me asusta Si tú te tardas Si tú te tardas Te beso primero Páltate mala Dale ponte cuero Que nadie se va a enterar No, no, no pares de bailar Ey, ey Nadie le va a llegar A lo de nosotros Esto es más allá Ey, ey Si tú te tardas Te beso primero Páltate mala Dale ponte cuero Y enséñame a bailar Mami Yo no sé Pero ya estoy borracho Y son las tres Yo quiero ver contigo El amanecer Tú y yo solito y el sol Tú y yo solito y el sol Y enséñame a bailar Mami Yo no sé Pero ya estoy borracho Y son las tres Yo quiero ver contigo El amanecer Y yo solito y el sol Y yo solito y el sol Bad Bunny, baby La vida es solo un momento Y el dinero no compro el tiempo Yo me acuerdo de tu talento Te estoy buscando y no te encuentro Dime qué tengo que hacer ¿A dónde le tengo que caer? Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Yo quiero darte por ley Dime qué tengo que hacer ¿A dónde le tengo que caer? Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Yo quiero darte por ley Quisiera darle replay Escuchando you the Drake El in el baby La borro baby Una noche en el Mario Estrena lo que yo en el parking de VK Baby, extraño a los polvos al frente del parque Que me morda, que me araña, que me marque Se acabaron los condones en el mini market Me fui a capela, uy Que Dios no guarde De madrugada en tu cuarto rula Ay, que no me pille tu pay Me voy a esconder en el closet Lo que se va tu mai Baby, te eras un OG crush Desde que estaba en la high Ahora no sé na' de ti Desde que dijiste bye Bye Lo mejor que hiciste tú Ni sabes lo que hay Ey, ey, ey La hizo suave ahora el Lamborghini Dime si quiere una ride Ey Dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey Yo quiero darte por ley Dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey Antes de que yo fuera un rey Ey Llama cuando él se vaya Si te ves conmigo, policía de Maya Qué rico me lo mama, nunca me lo vaya Hoy tengo party en Dizu Mañana en el Jibi me quedo por Maya Ey Te voy a dar con euforia, tú eres mi Zendaya Y yo Me voy a dar un cha por ti Espero que estés bien Yo he estado con mila y tú sigue en el top ten No me lo niegues, baby, que yo también Ey Ey Yo Me voy a dar un cha por ti Espero que estés bien Yo he estado con mila y tú sigue en el top ten No me lo niegues, yo sé que yo también Ey Dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Con mucho cariño para todos ustedes Con mucho cariño para todos ustedes Teniendo to' los hoyos en la Rubicón P-Fuckin' R Ey Tierra de Majelo y Tejo Calderón Y de Barea el que fue campeón Primero que Lebrón Maldita sea, otro apagón Vamos pa' los bleachers a prender un blunt Antes que a Pipo le dé un bofetón Puerto Rico estoy en cabrón Ey Estoy en cabrón Puerto Rico estoy en cabrón Ey 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 Piche de Amaldiva Yo me quedo en Palomino Ey Si no me voy PRD Un saludo a mis vecinos Ey Aquí el calor es diferente El sol está ahí, no Ey La capital del PRD Ahora todos quieren ser latinos No Ey Pero le falta sazón Batería y reggaetón Ey Ey Cuido con mi corillo Que somos un montón Ey Ey Le falta sazón Batería y reggaetón Ey Ey Cuido con mi corillo Que somos un montón Welcome to the Calentón Me gusta la chocha de Puerto Rico 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 Yo no me quiero ir de aquí No me quiero ir de aquí Que se vayan ellos, que se vayan ellos Que se vayan ellos, que se vayan ellos Lo que me pertenece a mí Se lo quedan ellos, que se vayan ellos Esta es mi playa, este es mi sol Esta es mi tierra, esta soy yo Esta es mi playa, este es mi sol Esta es mi tierra, esta soy yo Aunque el no poteja vino, de vino Por si se junta nuestro camino, camino Y no hay que comprar, y la tendencia Si hay mucho de mí, que te falta conocer Si la vida me da, de nuevo el caso Si voy a volverte a besar, como aquella vez Que el sol se escondió Mientras la noche llegaba No sé que así soy yo Pero me perdí en tu mirada Oh, oh, mami Dime que tú me hiciste Que pasa el tiempo y no te olvido Búscame, ya estoy vestido Hoy sí, yo sí, yo me quedo En un cuarto que no es mío Déjame acariciarte Hasta quedarnos dormidos Yo haciéndote cosas nuevas Y te improvisando en mí Eh, 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 eh También me gusta más que el dinero Eh, eh, eh Quiero que te vengas tú primero A veces me pregunto ¿Qué será de tu vida? Ojalá un día de esto me escriba Babe You know I'm thinking about you These days Cause I've been thinking about you Vamos suavecito Me besas también Empieza mi amigo Termina mis pies Ven y no te olvido Yo te digo no te fallaré No sé qué te hizo Pero yo nunca te dejaré Y no hay que comprar Y en la tarde sí Hay mucho de mí Que te falto conocer Si la vida me da De nuevo el placer Voy a volverte a besar Como aquella vez Que el sol se convió Mientras la noche llegaba No sé qué se hizo Yo Pero me perdí en tu mirada Mirada Yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar No sé qué te felices Pa' que yo te voy a olvidar 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 Me pasó fumando Bajo las palmeras A ver si me cae un coco en la cabeza Y me borra mi vida entera Veo parejitas dando ese beso Y me he dado entera Voy a tirarle radio Palmar si sale sin bandera ¿Por qué? No puedo escuchar canciones de romance Me cansa que de pensar en ti No me cansa Lo último pétalo me dijo Que aún hay chance No sé si es verdad Pero si va a volver a avance Por favor Aunque sea un mensaje Antes que salga el sol Que en la mañana Coja la energía buscando dolor Tanto trofeo Y aún me siento peleador Peledor Búscame al encendedor Ey Que si no te olvido Me va a mudar pa' Chile Pa' Argentina O pa' El Salvador Pero deme en el like Te dije Por favor Por favor Que antes que te felices Pa' que yo te voy a olvidar Ey Yo te voy a olvidar Antes que te felices Pa' que yo te voy a olvidar Ey Yo te voy a olvidar Ey 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 Me estoy ahogando Y a la ola le pedí socorro Escribo tu nombre en la arena A ver si así lo borro Pero tus labios y tus ojos Lo tengo de gorro No sales de mi cabeza Otra fila y otra cerveza Ya tu recuerdo me pesa Te disfrazaste de rubi Y eras Teresa Pero soy un pendejo Y todavía me interesa Ey Ey Saber de tu paradero Saber de tu paradero Y preguntarte si fue verdadero O si estas bolas como avión Y yo fui pasajero Que cojones todavía yo te quiero Los muchachos Los muchachos dicen que yo estoy charreando Pero en bajita seguimos quemando Y antes que este feeling se apague yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Cuatro de la mañana Y Andrea Saliendo de la perla Muchos la critican sin conocerla Calle como un Civic Inteligente como un Tesla Soñando con alguien Que pueda comprenderla Y no quiera cambiarla Solo quererla Solo quererla De la UP pa' la Inter De la Inter pa' sagrado Equivocándose de amores En lo que llega al indicado Quiere quedarse en PR No irse pa' ningún estado Pero todo se ha complicado Como si ser mujer fuera un pecado La demonia ha despertado Una guerrera Una de arco Temperamental ni un camarco A la buena beso y abrazo A la mala botellazo Sin soltar el vaso Le gustaba el basket Leer tú y hacer celazo Pero de esa niña Solo queda un pedazo Se ha buscado un par de casos Por no aguantarle chistes A ningún payaso Ey Mírale como camina Lo que le falta es la tarima Cansada de esperar propina Y de lo que su familia opina Pa' colma ahora El gobierno la llama asesina Una diva campesina Chico Chico Quédate en tu esquina Ey Y no pida rosa Si no aguanta espina No quiero que nadie me diga Lo que yo tengo que hacer Si ponen a hablar Y conmigo verán No van a joder Que digan lo que sea Yo subo y bajo como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero alguien que se atreva Que se atreva y me entienda a mí Una loca que no quiere un loco Quiere vino tinto y sushi de yoko Días de playita, helado de coco Se merece tanto y recibe tan poco La ma y reza por un doctor ingeniero Y ella con bichotes y raperos Mi prima dice que es un cuero Y lo que nadie sabe Que a su corazón le hace falta un suero Chinga cabrón se comenta Y aunque la ve jangueando Toda la semana no se ve contenta No, lo malo siempre se sabe Y lo bueno nunca se cuenta Joseando pa' la renta Llorando más de la cuenta No hay mujer sin herida Ni hombre que no mienta Ey, ella no quiere una flor Solo quiere que no la marchiten Que cuando compre pan no le piten Que no le pregunten Que hizo ayer Y a un futuro lindo le inviten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten No, nunca se lo quiten Porque ella es jefa patrona Y aunque casi, casi por dentro se desborona Sassy Carly se ve cabrona Sassy Carly se ve cabrona La vida va como overstrapping en Formula 1 Y bodybaker en Daytona Ey, Andrea se tú y que se mame un bicho las personas No quiero que nadie me diga lo que no tengo que hacer Se ponen a hablar y conmigo verán no van a joder Que digan lo que sea Yo subí y bajo como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero alguien que se atreva Que se atreva y me entienda a mí Que se atreva y me entienda a mí Habla en el de yo lo encuentro funny, funny Sigo mi sueño y buscando ese money Que no hay money, que no hay money Y yo sigo buscando ese honey, ese honey Pa' bailar Que digan lo que sea Ey, ey El sol salió a janguear con las nubes Y me regalaron un día cabrón Como cuando me quedaba en Boquerón O en Manatí Lo mejor nunca se sube Al menos que en la radio salga esta canción Hoy voy a darle paz a mi corazón Por eso me perdí Me fui de vacaciones Con muchas cervezas y canciones Un shot Por las buenas amistades Y por las bendiciones Y si el día se pone feo Tú me lo haces bonito Ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito No pido más que en la radio salga esta canción No pido más que en la radio salga esta canción No pido más que en la radio salga esta canción Si pongo el location ya no es un secret spot Hoy voy a pasarla bien y no pensar en na', y no pensar en na', y no pensar en na' Porque a veces pienso tanto, que me olvido de dar gracias cuando me levanto A veces pienso tanto, que me olvido de pensar en mí Que me olvido hasta de dormir, hey Así que no se asusten si desaparezco Un rato bien lejos yo me lo merezco No me hablan de trabajo, no me hablan de escuela Que ya subí el ancla y abrí las velas Puedo ver el paraíso llegando Isabela Un mango de Mayagüe después pa' la palguera Puerto Rico se ve lindo hasta en Google Maps Y a él le quiero dar la vuelta con Sensei con Gaps Lo que traigo es vibra linda, no quiero frontear Pa' la baby yo después saco un disco de trap No me busques que no me va a encontrar, no me va a encontrar, no, no Me fui de vacaciones con muchas cervezas y canciones Un shot por las buenas amistades y por las bendiciones Y si el día se pone feo, tú me lo haces bonito Ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito Ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito Audio Jungle 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 Audio Jungle Audio Jungle 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 Audio Jungle 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 Audio Jungle 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 Me levanté, gruñón, bebiendo desde temprano, yo me cuide el hígado y riñón, ey, ey, ey. Extrañando todas las noches de caverna y miñón, ahora eres de fuego como el gatañón, je. Y en el cora me dejaste el gran cañón, tú y yo era molotón, delice, rompió el equipo. Ayer te vieron, di que en 58, con otro tipo. Yo también ando con una galla que con ella flipo, y no, no. Yo no soy celoso, pero quién es ese cabrón, dime quién es ese cabrón. Tranquila, no soy psycho, no voy a ser un papelón, pero, ouch, mi corazón. Yo no soy celoso, pero quién es ese cabrón, dime quién es ese cabrón. Tranquila, no soy psycho, no voy a ser un papelón, pero, ouch, mi corazón, ey. Wow, sé que soy un cari pelado en cono, por eso, cuando con más de mil he estado, a cuántas no le he dado. Pero tranquila que yo mismo me tengo amenazado. Yo sé lo que tenía, lo que no sabía es que se sentía a perderlo. Si Beto lo enrola voy a prenderlo, si trae imperico voy a huelerlo. El corazón y la mente enredado, en el pecho tengo un reloj. Enamorado por aquí, enamorado por allá, cupido hasta allá. Te quiero pa' mí, na' más, y eso es egoísmo. Me pongo celoso sin razón, eso es machismo, ey. Un bofetón pa' mí mismo, cogimos vacaciones y nos fuimos de turismo. Por el Caribe probando nuevas tácticas, pero si vuelves a la Antártica. Yo no soy celoso, pero ¿quién es ese cabrón? Dime quién es ese cabrón. Tranquila, no soy psycho. No voy a ser un papelón, pero, ouch, mi corazón. Yo no soy celoso, pero ¿quién es ese cabrón? Dime quién es ese cabrón. Tranquila, no soy psycho. No voy a ser un papelón, pero, ouch, mi corazón, ey. ¡Qué llenaga! Bodol. 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Audiojungle. 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 Audio Jungle 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 ¡Gracias por ver el video! Audio Jungle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.